Buenas tardes, mi nombre es Álvaro Ugarte, yo soy el profesor de cómputo e informática de la clase del adulto mayor. Buenas tardes, buenas tardes con todos. Bien, espero que hayan pasado bonito fin de semana. Estamos iniciando una nueva semana el día de hoy. Muy buenas tardes a todos los que se conectan. Bien, a este momento inicial. Sí, profesor Álvaro Ugarte. Sí, profesor. Sí, me pueden conocer. Bien, muchas gracias por conectarse a todos ustedes. Les agradezco. Bien, muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes con todos. Buenas tardes. Bien, buenas tardes con todos. Ahí está. Está que graba listo. Buenas tardes. Bien, señores, entonces vamos a dar inicio a esta clase. Sí, tengo muy buenas noticias para ustedes. Y entre hoy, esta semana ya, prácticamente, les voy a hacer recordar para que lo vayan tomando en cuenta. Cada uno de ustedes lo vaya tomando en cuenta, ¿ya? Pero ya estamos con las clases de lo que es las clases presenciales. Ya tenemos las clases presenciales de manera que vayan tomando nota de cómo van a ser las clases presenciales y los horarios. Para que todos fueran tan amables en tomar nota para que cada uno, cuando salga el flyer, con las invitaciones, para que se puedan inscribir, ya puedan saber en qué horario van a ir, ya, y los días. A ver, les voy a, todavía no está, no lo puedo mandar el flyer, ya, pero lo que sí puedo hacer es avanzar en el sentido de que aprovechamos que estamos todos acá conectados para que tomen nota. A ver, van a ver, van a ver, ya, y los días lunes, miércoles y viernes, ya, lunes, miércoles y viernes son las clases presenciales. Bien, ya, a ver, después, y vamos a tener también clases virtuales, ya, porque la idea después va a ser de que cada vez o cada cierto tiempo ya van a desaparecer las clases virtuales. Esa es la, a lo que se quiere llegar. En este momento, son las clases, ¿no? Presenciales, como les digo, van a ser los días lunes, miércoles y viernes, ¿ok? Mientras que las clases virtuales, ¿sí? Como las que llevamos ahora, ya, se van a llevar a cabo los días martes y jueves, ¿ok? Los días martes y los días jueves, ¿ya? Entonces, esas van a ser las clases, lo que son las clases virtuales. A ver, vamos a ver con los horarios, ¿sí? En los tres días presenciales, que son lunes, miércoles y viernes, se van a dar tres horarios, ¿ok? Tres horarios, ¿sí? Se supone que el primer horario va a ser nivel inicial, segundo horario nivel intermedio, tercer horario nivel avanzado, ¿sí? Sí, aquí lo vamos a ver en este, en este, en este, ¿cómo se llama? Lo que les estoy indicando, ¿no? A ver, el primer turno va a ser de nueve de la mañana a diez y media de la mañana. Nueve y media de la mañana a diez y media de la mañana, ¿ya? El segundo turno va a ser de once de la mañana a doce y media, de once y media, ¿no? De once, perdón, a doce y media, ¿ya? Ese va a ser el segundo, el segundo turno, ¿ya? Y tenemos un tercer turno, ¿sí? Que lo vamos a destinar para nivel avanzado, ¿ya? Y nivel intermedio, ¿ya? Ahora, si tú puedes, si tú quieres, puedes participar también, ¿no? Pero, o sea, de acuerdo al nivel, al nivel y los turnos, estamos haciéndolos en este, así, en esta, de esta manera, ¿sí? De esta manera. Entonces, las presenciales van a ser los días lunes, miércoles y viernes, en los tres horarios que les acabo de indicar, ¿sí? De nueve de la mañana a diez y media, ¿sí? De once de la mañana a doce y media, y el último turno sería de dos de la tarde a tres y media, ¿ya? A tres y media, ¿ya? Entonces, ya de acuerdo a como te vayas inscribiendo, ¿sí? A como te vayas inscribiendo, vas a poder participar, ¿no? Y te voy poniendo en el turno que vamos a trabajar. Mientras tanto, que los días martes y jueves, ya van igualmente, en esos dos días nada más, van a ser las clases virtuales, como las que estamos haciendo ahora, ¿sí? Para los tres turnos, para los tres niveles, ya, el primer nivel va a ser nivel intermedio, ya, o perdón, nivel inicial, ya, que es de cuatro de la tarde a cuatro y cuarenta y cinco, ¿sí? Sí, siguiendo como lo hacíamos ahora, pero estas van a ser de cuatro a cuatro y cuarenta y cinco, los martes y los jueves. El segundo turno va a ser de cinco de la tarde a cinco y cuarenta y cinco. Y el tercer turno virtual, ¿no? Va a ser de seis de la tarde a seis y cuarenta y cinco, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta, si quieren les vuelvo a repetir para que esté un poquito más claro, ¿ya? Es cuestión que ustedes, este horario y este flyer, esta propaganda, ¿sí? Con toda la información, se las voy a mandar apenas me lo aprueben, ¿ya? Van a estar en todos los talleres, en todos los niveles, ¿ya? Y posiblemente también, de repente, en otros talleres para invitar a más gente, ¿ya? Lo principal, por el momento, ¿ya? Es de que les estoy adelantando cuál va a ser. Anda pensando en qué horario se te sería más fácil, ¿ya? En qué horario se te sería más fácil, ¿ya? Para que puedas ingresar, ¿ya? Ingresas cuando se complete el cupo del primer horario, ¿ya? Entonces, pasaremos al... O sea, vamos a hacerlo por semanas, pero ahorita no quiero enredarlos, ¿ya? Simplemente por la cantidad de computadoras que vamos a tener, seguro que vamos a trabajar de esa forma, ¿no? De repente, una semana con un grupo, ¿sí? Y otra semana con otro grupo, ¿ya? Porque solamente tenemos 10 por grupo, ¿ya? Para ir aumentando nuestra capacidad de poder ir atendiendo y enseñando a todos los grupos. No podemos hacerlo de otra manera. Ya, eso ya lo vamos a ver cuando ya se completen los cupos, ¿ya? Tanto del primero, del segundo y tercer turno en los... En el nivel presencial. Ya, ya les explicaré cómo lo vamos a trabajar. Bien. ¿Alguna pregunta que tenga que ver con este pequeño tema que les quería anunciar? Ya prácticamente en cualquier momento de esta semana vamos a realizar lo que le vamos a comenzar. Apenas se comienza el cupo, entonces ya se les va a hacer la invitación para que ellas puedan acudir a las clases presenciales. Para saber la fecha, cuándo va a comenzar. ¿Ok? Profesor, ¿las clases presenciales que van a comenzar, comenzará de cero o de lo que ya hemos estado, se ha estado avanzando? Bueno, mira, la idea es que todo esto que ustedes trabajan, estudian, bueno, estamos pasando ahora retornando a lo que era antes. O tratando de retornar a lo que era antes. ¿Ok? Entonces, ustedes, si bien es cierto, están llevando un curso de computación en nivel inicial en virtual, ¿sí? Ya, hazte cuenta que en presencial es otra cosa, ¿sí? Es totalmente diferente, ¿ya? Porque vas a tener al profesor, vas a ver la pizarra, vas a ver la computadora. O sea, es netamente, ¿cómo se llama? Es otra cosa, totalmente diferente. O sea, no te hagas la idea de que es casi igual como lo que hacemos acá. Ya, no, sino es totalmente diferente de otra manera que ya les voy a ir explicando cómo vamos a trabajar en presencial, ¿ya? Ya. Otra cosita, yo a las personas que mayormente han estado yendo a lo del parque, ¿ya? Les dije la última vez, ya, que mi propuesta es que ustedes los, vamos a decir, el primer turno se completa con los 10 personas, ¿ya? Entonces, esas 10 personas netamente ya no van a recibir las clases que han tenido, sino que van a ser unas clases con práctica dirigida, ¿sí? O sea, vamos a hacer los temas que hemos hecho durante todo este tiempo en computadora, en virtual, ¿ya? Pero dirigida, ¿ya? Porque tú vas a tener tu computadora, ¿ya? Entonces, vamos a hacer cosas, vamos a hacer diferentes cosas según lo que tú has trabajado, ¿no? Ya, entonces, ya ahí vas a tener al profesor, vas a tener tus apuntes que has tenido, vas a tener una base, ¿ya? Y... ¿Esto es el segundo, bien? Sí, en estos días, o sea, los primeros días, ya vamos a preparar, la idea es preparar una separata, una separata escrita o una evaluación al final por cada clase que ustedes lleven en la presencial, ¿ya? Pero todo eso que les estoy diciendo ya va a ser más, o sea, vamos a desmenuzarlo, vamos a explicarlo, cómo vamos a trabajar, cuando estemos ya el grupo completo en el primer turno, en el segundo y en el tercero, ¿ya? No, 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 no es difícil completar, porque son solamente 10 computadoras, ¿ya? Pero lo que vamos a hacer es que un primer grupo, vamos a decir, trabaja un día lunes, un segundo grupo va a trabajar el día martes, y así vamos a ir rotando, ya para que tú puedas... Buenas tardes, lo escucho bien bajito. ¿Aló? ¿Sí? ¿Dime? ¿Dolores? ¿Sí se escucha bien? A ver, Dolores, tendrías que aumentar tu volumen de tu máquina. Ya. Profesor, disculpe. Dime, dime. ¿En qué sitio va a ser la clase presenciales? ¿En qué sitio? Se va a dar las clases, ¿cómo se llama? En la Casa de la Cultura, lo que está en la Avenida Militar. Ahí en la invitación, ¿ya? Por si acaso, es una pregunta donde va a ser, ¿ah? Por si acaso, en la invitación, lean bien la invitación, por favor, ¿ya? Lean bien la invitación porque las inscripciones lo tienen que hacer directamente, lo van a hacer, ahí lo van a leer, porque si les digo desde ahora, se van a crear una confusión, ¿ok? Ya, yo les voy a adelantar, yo les voy a decir, en el flyer, en la propaganda, en la invitación, ustedes van a ver los horarios, van a ver todo, ¿ok? Hay que ir ahí personalmente, profesor, hay que ir personalmente ahí. No, 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 escúchame, escúchame, a ver, olvídate ahorita de todavía a dónde ir, ¿ya? Aquí lo principal, lo primerito, es que te vamos a invitar la invitación y tú vas a escoger tu horario donde quieres participar, eso es nada más, ¿ya? Hay que estar atento, ¿ya? Y comenzar a trabajar las personas que va a haber alta demanda, sí lo sé, ¿ya? Pero vamos a tener que trabajar con lo que tenemos, nada más, no podemos hacerlo de otra manera, ¿ok? Ya, posiblemente las virtuales se siga la misma rutina, el mismo horario, como hemos venido haciéndolo acá, pero solamente los días martes y los días jueves, ¿ok? Ya, con las personas que ya están inscritas en el virtual de esta manera, ¿sí? Vamos a seguir adelante, o sea, no podemos, no podemos sacar de paso las clases virtuales que hemos tenido, de ninguna manera. Pero mi idea ahorita, en este momento, pensando en voz alta, es de que ustedes ya, cuando lleven presencial, no es que van a comenzar otra vez a aprender el Word y todo, no, sino van a hacer cosas en el Word, ¿sí? Pero como práctica dirigida, porque esa persona va a estar sentada frente al computador, ¿ya? Y va a tener al profesor al frente, ¿ya? Entonces, el profesor les va a decir cómo hacer, cómo esto, si tienes una duda, entonces, más directo, ¿ya? Más directo, ¿ya? Entonces, pero, como te digo, o sea, los tiempos, las cosas que nos van a dar, tenemos que trabajar en base a lo que tenemos, nada más, no podemos hacer maravillas, ¿ok? Por eso les digo, desde ahora, ahorita solamente es como una cuestión informativa, ¿ya? Ya cuando ustedes reciban el flyer, la invitación, ahí van a leer los horarios específicos, lean bien, por favor, ¿ya? Ya, ¿y cómo se llama? Necesito solamente ya unos días de aprobación, nada más eso, ¿ok? Ya después a ustedes ya, tienen que estar moscas, ¿ah? Tienen que estar rápidos, ¿no? Ah, ya salió esto, pum, al toque nomás, sacarla, poner la inscripción para que, como cualquier taller, ¿no? Cuando sale un nuevo taller, ya, yo les digo, ¿no? Los interesados pueden inscribirse poniendo su nombre, DNI y número de teléfono, ¿sí? En el grupo, ¿listo? Perfecto. Ves el flyer, y me dijo, ¿cuál horario me conviene? Profesor, yo voy a estar acá, listo. Y se va llenando, y se va llenando, y se va llenando. ¿Listo? ¿Ya? Profesor, una preguntita. Mira, usted ha puesto nivel inicial, ha puesto primer turno, segundo turno, y tercer turno. El primero es de nueve a diez y media de la mañana. El segundo turno es de once a doce y media. Así es. Pero en el tercer turno, usted dice, ya no dice nivel inicial, sino dice nivel avanzado, intermedio. Intermedio, sí. O sea, usted ha puesto un horario de dos a tres y treinta. O sea, que para el nivel inicial solamente hay dos horarios en la mañana. Vamos a hacerlo de, en principio hay dos horarios, ¿ya? Ahorita, no me pregunten más cosas sobre las clases, porque les estoy dando solamente un adelanto. Entonces, no es oficial, ¿ok? Lo oficial, sí. Lo oficial es cuando ustedes reciban ya la invitación en el grupo, y ahí van a ver los horarios, ahí van a ver todo. ¿Ya? Cuando ya se... No, es que la pregunta que les estoy haciendo, profesor, la pregunta que les estoy haciendo es ¿por qué? Porque usted está diciendo de que uno se adapte al horario que más es asesible para uno. Sí, es así. Entonces, si no se puede en la mañana, ya no podría en la tarde, porque el horario de la tarde ha dado a otro, a nivel avanzado y intermedio. Así es. Vamos a ir rotando, como te digo, estos horarios, ¿ya? De acuerdo a cómo van en los cupos, ¿ya? Porque hay mucha gente... Mira, a ver, en principio, el horario de atención, ¿sí? En el horario de atención de la municipalidad, incluido el adulto mayor, va a ser de siete y media de la mañana a cuatro de la tarde, ¿ok? ¿Ya? Entonces, ese es el horario de atención en general, ¿ok? Entonces, las clases no pueden pasar de ese horario. Solamente tenemos una hora o hora y media en la tarde. Entonces, les estoy diciendo en voz alta, nada más. Todavía no estoy diciendo eso. Por eso, cuando tú te inscribas, ¡ah, ya! ¿Tú qué nivel estás? Te voy a preguntar. Ya, yo estoy en nivel básico. Entonces, tengo estos horarios. Dentro de los tres tenemos estos horarios. Puedes escoger, ¿ya? Ahora, si no se completa, vamos a decir, si no pudiera completarse, ya, algún cupo en algún horario, son nueve y falta uno. Bueno, bueno, el primero que agarre, el primero que coja y se inscriba, ahí lo pondré. Porque les digo, les vuelvo a repetir, ya, esto que estamos haciendo, estamos trabajando para que todos tengan acceso a ir aprendiendo. Pero, estamos regresando a la presencial, ¿sí? No es como antes. Antes teníamos un montón de computadoras, teníamos mucha gente, ya, y trataba de cubrir tres, cuatro turnos. Ya, ahora no se puede hacer eso, ya. Un poquito de calma. Tranquilo, poco a poco. En algún modo, de todas maneras, vamos a hacer, vamos a hacer las clases presenciales que ya están a puertas, a puertas de la, del. Profesor. Sí, dime. Este, ¿cómo es la inscripción? Esa también es presencial, ¿uno tiene que ir personalmente a la Casa de la Cultura? No, 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 no. Señores, quiero que me escuchen bien, abran sus orejitas bien, por favor, para que me escuchen y entiendan, ¿ok? Yo les estoy tratando de adelantar, ¿ok? De adelantar lo que va, lo que va, lo que va en los próximos días, va a recibir la, ahorita la, ¿cómo se llama? Les estoy informando, me estoy adelantando a la invitación que van a recibir, ¿ya? Ahí va a estar dónde se van a, dónde se van a inscribir, cómo van a inscribirse, ¿ya? Y ahí también están los horarios, todo. Ahí nomás. Ustedes apenas vean esto, ahí se comienzan a inscribirse o indican en qué nivel, en qué horario quieren estar, ¿ya? Ahorita no les puedo decir nada oficial, porque les estoy, como les vuelvo a repetir, les estoy adelantando algo que todavía no, todavía no me han dado la, no me han dado la propaganda, ¿ya? La propaganda la van a recibir todos los grupos, todos los grupos, ¿ya? Entonces, hay que tomar las cosas un poquito con calma, ¿ya? Y ahorita no, 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 no les puedo decir nada, concéntrense en lo que les acabo de decir, ya tenemos la presencial encima de nosotros, en cualquier momento llegan las invitaciones, ahí ustedes les he adelantado también el horario, cómo va a ser en general, ¿ya? Y vamos a trabajar así, de esa manera. Ahora, si es inicial, intermedio, ya, cuando se vayan acomodando en los horarios, ahí veremos a distribuir a la gente cómo, de alguna manera los tendremos que distribuir. Vamos a ver, ya, déjenme, traten de tomar un poquito de calma y con paciencia, ¿ya? Con paciencia, los, miren, yo, de mi, mi, mi voluntad es que yo me he adelantado para que ustedes puedan, eh, también, eh, llevar las clases lo más pronto posible en las presenciales, ¿ya? Es difícil, es difícil, yo lo sé, porque, ¿sabes qué? Hay mucha gente, mucha demanda ahí, todo el mundo quiere, parece, estudiar, entrar a la presencial, pero, lamentablemente, le vuelvo a repetir, y que les quede bien claro, tenemos que trabajar con lo que tenemos, no tenemos maravillas, no somos un instituto, no tenemos, eh, doscientas computadoras, no las tenemos, ¿sí? Ya, ya, solamente nos van a dar una cantidad de computadoras, de manera que, con esas computadoras vamos a tratar de trabajar y vamos a tratar de distribuir en la medida de lo posible. En eso sí les puedo garantizar de, de todas maneras, ¿ok? Ya, eh, de manera. Disculpe. Sí, dime. Este profesor, este, ¿sería entonces la clase presencial el lunes, miércoles y viernes? ¿No? Eso sí, sería, sería, sería. Lunes, miércoles y viernes son las clases presenciales, ¿ya? Ya, ya, y los martes y jueves virtuales. Ya, ya, ok, eso sí te lo puedo, te lo puedo garantizar, eso sí, por eso me estoy adelantando, ya, para que ustedes no digan, ay, cuánto tiempo voy a esperar más, ya, quiero entrar a la presencial, bueno, ya les estoy avanzando un poquito, ya, para que se vayan preparando, les estoy dando los horarios para que ustedes vayan pensando también. Ya, 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 profesor, gracias. Yo puedo ir acá, yo puedo ir allá, eh, cuál me conviene, en qué horario, ya, 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 nada más. Ya, profesor, gracias, ya, profesor, gracias, ya. Eh, ya después veremos ya qué cosas van a llevar, de todas esas cosas, ya, cuando ya esté formado el grupo, ya, el primer grupo que entrará, el segundo y el tercero, ya, cuando estén completos, ahí vamos a ver cómo vamos a trabajar, ya, porque la idea es, eh, ahí, la, la primera idea que tengo, y lo voy a hacer así, lo voy a tener que hacer así, es rotar, ¿sí? Un grupo, por ejemplo, el del turno del lunes, ya, un grupo, ya, ya, el siguiente semana, otro grupo, diferente, el día, el mismo lunes, ya, y así, ya, y el día siguiente, el primer grupo, el otro, el segundo grupo, y así, tenemos que alternar, tenemos que trabajar de una manera u otra, rotar, comenzar a rotar, y darles la oportunidad a todos, para que puedan trabajar, ya, intención, lo les vuelvo a repetir, mi intención, señores, ya, no es desesperarme, mi intención es que todos puedan participar, darle la oportunidad a todos, ya, en general, ya, y, y nada, con seguir adelante, para adelante nomás, no hay que pensar en lo que es difícil, porque, eh, parece mentira, ¿no? Hemos estado dos años con virtual, dos años, ¿sí? Y ahora regresar a la presencial, que era lo normal, que antes hacíamos, ya, ahora es más complicado, la gente se le complica más, ¿no? Como que hay más dificultades en la casa, yo también estoy en unos problemas muy difíciles, ya, y, bueno, aún así, vamos a hacer todos, todos vamos a poner de nuestra parte para poder sacar adelante las clases, ¿ok? Todos, eso sí les pido, por favor. Bien, señores, hoy día vamos a tratar de, 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 me alegro que podamos aclarar, y que todos estén, por lo menos, eh, sepan, ya, que ya no es, no hay ninguna, ninguna, nada del otro mundo lo que va a pasar, o sea, o sea, vamos a hacer las clases presenciales, y eso es lo que vamos a hacer el día, a partir de la, de cuando, cuando, cuando comencemos, ¿sí? La última vez que hemos hablado, ¿sí? La última vez que hemos hablado, hemos hablado de, de una, de un aplicativo, que todos lo conocen, lo voy a poner acá, de un aplicativo que todos los conocen, ya, que se llama, eh, el explorador, los exploradores. Ya, ya, miren, eh, generalmente los exploradores, ¿sí? Son aplicativos, ya, que sirven, justamente, su nombre lo dice, exploradores, ya, que, eh, son aplicativos para, eh, explorar, ¿sí? O sea, cuando, cuando tú vas de, 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 de cacería, ¿no? Van los, 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 las personas que van de, de cacería, van explorando, por un lado, por el otro, y por otro lado, y por otro lado, ¿no? Hágate cuenta que esto es como un bosque, ya, la internet es así, es un mundo en donde tú entras, y entras, y más, y hasta adentro, y más, y más, y más, y en un momento que, eh, eh, vas a tener mucha gente, ¿no? Eh, explorando, por eso se llama exploradores, porque exploras información, ¿no? Ahí ves la información que, que, que tú quieres, que tú requieres, que tú estás buscando, ya, eso se llama exploradores. A ver, hay varios exploradores, ¿sí? Por decirles, hay un explorador que se llama Chrome, ya, hay exploradores que se llama el, el Chrome, ya, por ejemplo, acá en Google, ¿sí? Si yo les pongo acá, imagen de, de exploradores, a ver, exploradores, así, ya, le doy enter, ya, y ustedes van a ver, ¿no? Van a ver, estos son los, los chiquitos que representan los exploradores, ¿no? Ya, entonces, eh, por ejemplo, no debería haber puesto imágenes, debería haberle puesto íconos, a ver, vamos a ver, ahí está, miren, fíjense acá, acá hay, por ejemplo, un, un ícono, que este es el ícono oficial del Chrome, así se llama, Chrome, ya, C-H-R-O-M-E, Chrome, ya, es un disquito de colores rojo, amarillo y verde, ya, este es el ícono del Chrome, ya, ya, y después a su costado, por ejemplo, tienen otro explorador, ya, que se llama Godzilla, ¿sí? Godzilla. Y así ustedes van a encontrar varios exploradores que pueden ustedes utilizarlos en su computadora, ¿sí? También tenemos acá el Explorer, ¿no? Este Explorer generalmente viene con el Windows instalado, ya, este que tiene una E, el ícono de la E, ya, es el Explorer, ya, también lo puedes utilizar como explorador, ¿ok? Entonces, estos son aplicativos, ustedes lo van a encontrar y también lo pueden bajar de internet, ahí en su celular, lo pueden buscar, ya, y los pueden utilizar. Entonces, como les decía, ¿no? El explorador, cuando tú ya tú manejas un explorador, simplemente el explorador tiene esta estructura que ustedes ven acá, ¿sí? Un explorador tiene una estructura que está acá. Pero, ¿qué cosa utiliza el explorador? El explorador utiliza los navegadores, ya, los navegadores, ya, ya los navegadores son, son, vamos a decir, herramientas que te permiten buscar información, ya, por eso es que nosotros buscamos con esto de los exploradores podemos buscar información. Por ejemplo, si yo le pongo acá, búscame el Google, ¿sí? Este ya es un navegador, ya, este es un navegador, ya, porque aquí nosotros vamos a buscar información de lo que ustedes quieran, pueden buscar cualquier cosa que ustedes quieran, pueden buscarla acá, ¿sí? Es más, si ustedes ponen, por ejemplo, imágenes, ya, el explorador de Google, que todo el mundo lo conoce, ya, se adelanta y te da opciones de lo que tú de repente quieres buscar o quieres encontrar, ya, entonces, si tú le pones acá imágenes, mira, más abajo vas a ver diferentes tipos de imágenes, ¿no? De opciones que te da el Google para que tú puedas, de repente, se te sea más fácil la búsqueda, ya, por ejemplo, si tú estabas buscando imágenes y no sabías realmente qué cosa querías buscar, bueno, acá tienes, pues, imágenes para dibujar, imágenes navideñas, imágenes para niños, ya, entonces te ayuda, ¿no? Como que te ayuda, fondos de pantalla, que a veces, uno a veces no sabe qué fondo de pantalla le vas a poner a tu, a tu trabajo, bueno, acá vas a encontrar, yo le pongo computadoras, igual a, si yo le pongo la palabra computadora, supongamos que tengo un trabajo y quiero buscar acerca de las computadoras, más abajo, Google te da opciones, para que ver si de repente dentro de esas opciones, puedes encontrar lo que estás buscando, ¿sí? Por ejemplo, computadoras, computadoras de escritorio, ¿sí? Ya, computadoras, ¿no? De precios, computadoras de saga farabela, y así, diferentes cosas que tú puedes buscar, ¿no es cierto? Ya, si, si tú quieres cosas más específicas, también lo puedes hacer, ¿no? De repente, computadoras marca, no sé, por ejemplo, Apple, ¿no? Ya, conocen esta, esta Apple, así se escribe, ya, esta, esta marca de computadora, ¿no? Es una marca norteamericana, es muy cara, pero es muy buena, ¿ya? Es una marca, es una de las marcas más, más conocidas en el, a nivel mundial, ¿ya? Entonces, si tú quieres algo más específico, ¿cierto? Entonces, ya tendrías que buscarlo así, ¿no? Computadoras Apple. Entonces, tú aprietas acá, o le das Enter, ¿ya? Y ¿dónde lo vas a buscar? Acá, donde ustedes vean siempre una lupa, que es donde ustedes van a escribir lo que, lo que quieren buscar, ¿no es cierto? Bien, y entonces le vas a dar Enter. ¿Ya? Y vas a encontrar, ¿ya? Y vas a encontrar, todo lo que tú encuentres a partir de ahora, es referente a lo que tú le pusiste arriba, ¿ya? Y todo lo que tú vayas a encontrar y veas en la pantalla, es lo que tú vas a encontrar arriba, en la parte superior, lo que tú querías buscar. En otras palabras, todo lo que tú encuentres acá, ahorita, ¿ya? Vas a encontrar, vas a, va a ser relacionado a las computadoras Apple que estás buscando, ¿ok? ¿Sí? Y todo lo que tú encuentras acerca de lo que estás buscando, se llama link o enlace, ¿ok? Se llama link o enlace. Enlace porque está entre el usuario y la información que tú quieres recoger, buscar, encontrar, ¿ya? Por eso se llama link, ¿ya? Por eso se llama link, cuando ustedes, ese link que ustedes aprietan para entrar a su clase, es el mismo link, el mismo enlace, ¿ya? Pero acá también ustedes, para que ustedes quieren entrar a una cosa más específica, ¿sí? Dentro de todo lo que hay que es referente a las Apple, ¿no? A las computadoras Apple, bien, ustedes van a encontrar que todas las opciones tienen, tienen, eh, tienen letras azules, todas, todas tienen letras azules, ¿no? Todas estas letras azules se llaman links, ¿ya? O enlaces, ¿ya? Eso permite que cada vez que tú quieras encontrar, por ejemplo, acá dice, computadoras Apple, lo que buscas en Falabella. Se supone que las computadoras que tienen allá en Zaga Falabella, ¿no? Aquí las vas a poder ver, ¿ok? Quiere decir que tienes que entrar al link para poder ver el contenido. Si tú no sabes de qué se trata, entonces acá también, dentro de la estructura del navegador, ¿sí? No solamente tienes el link, tienes también en donde, o sea, la página central, ¿no? La página central donde la puedes encontrar, más directo, ¿no? Porque acá te dice, las computadoras Apple de Falabella, pero arriba te da la página de Zaga Falabella, ¿ya? Ya, entonces ya, o sea, es más específico, porque con la página tú vas a poder entrar, ¿ya? A la página de Falabella, y ahí vas a poder ver las computadoras que te, que te están mencionando. Si con eso todavía no sabes de lo que se trata, o para qué vas a entrar, simplemente acá abajo, debajo del link, todos los links tienen un resumen de lo que tú vas a encontrar, ¿sí? Tienen un resumen de lo que tú vas a encontrar, todos, ¿cierto? Ya, si ustedes se fijan ahí, todos tienen un resumen de lo que vas a encontrar, ¿ya? Vas a encontrar información en forma de texto, ¿ya? Pero también posiblemente, como en este caso, ¿no? Ya, con imágenes, ¿no? Con imágenes, ¿ya? Ya, lo que tú estás buscando como imágenes, ¿ya? Ya. Por ejemplo, acá yo puedo entender de que estos son anuncios para comprar computadoras Apple, te dice el modelo, te dice, ¿no? La marca, te dice el precio, ¿no? Y ahí por un, por poner un ejemplo, ¿no? De lo que tú estás encontrando, ¿ya? Ya, no sé si esto sea aquí en Lima, pero acá está con, está en precio de, precio debe ser de, de otro, de otro país, porque creo hasta que, creo que está en, como en Estados Unidos, creo, me parece, ¿ya? Y si no es de Estados Unidos, no sé si es, bueno, acá tienes una Apple, ¿ya? En donde te dice que puedes encontrar esa Farabella, ahí está, Farabella, Perú, ¿ya? Entonces, como les digo, vamos a ir viendo todo lo que ustedes pueden encontrar. Para principio, para, para esta clase que les estoy indicando, ustedes van a, a, a tener mucha información, ¿sí? Muchos enlaces, muchos links acerca de tú, lo que tú vas a buscar. Si yo acá, por ejemplo, borro esto y le pongo automóviles, ¿ya? O sea, si tú no eres específico, simplemente lo pones como general, ¿no? Automóvil, le das Enter y vas a encontrar todos los links que tengan que ver con los automóviles, ¿sí? Ya, ahora, si quieres buscar y meterte adentro de la información, bueno, aprieta un link y ahí te vas a enterar de todo lo que puedes encontrar acerca de los automóviles, ¿ya? ¿Listo? Entonces, ahí mira, tienes figuras, tienes diferentes cosas. Ahora, más adelante, no solamente el navegador te da opciones de buscar, de encontrar enlaces de la información que tú estás buscando, sino que también te permite buscar imágenes, solamente imágenes acerca de lo que tú has buscado, ya, mapas en donde están los lugares donde vas a encontrar eso que estás buscando, ya, noticias acerca de lo que tú estás buscando también, ya, videos y otras cosas más que ya les voy a enseñar posteriormente. Eso es, en este caso, son las opciones que te da, que te brinda el Google, el navegador, para que tú puedas trabajar. O sea, que si yo, por ejemplo, les doy un tema a investigar, porque eso es lo que ustedes después van a hacer, aprender a investigar temas, ¿ok? Entonces, ¿qué cosa va a pasar? Se van a tener que meter y comenzar a indagar, a indagar, a indagar, y para buscar información que les sea de su interés. Entonces, esa es la idea, ¿bien? ¿Alguna pregunta sobre esto? Bueno, lo que quiero es que algo tiene que haber, ¿cómo se llama? Que les sirva, que les interese, pero tenemos que ir poquito a poquito. Hemos visto algo de los correos electrónicos el otro día, ¿no? También les estoy enseñando paralelamente también esto de los navegadores, preparándonos también para la presencial, porque van a utilizar bastante, bastante los navegadores cuando estemos en presencial, ¿ya? Los correos, los navegadores. Entonces, tenemos que ir preparando la almohadita, como se dice, para todos. Todos tienen que saber manejar esto, ¿ya? Todos, en general. ¿Alguna pregunta que tengan, por favor, que me lo puedan indicar y que yo pueda, de repente, resolverlo, si no es ahora, o resolverlo después, o quitarles alguna duda con referente al navegador, o la diferencia entre navegador y explorador? ¿Sí? Como ya les expliqué, exploradores hay el Google, el, ¿cómo se llama? El Chrome, el Godzilla, hay diferentes, ¿no? El Explorer es uno de los más complicados, el que te ocupa más memoria, por si acaso, ¿sí? Uno de los más fáciles es el Godzilla, es más simple, es un programa de navegación, de exploración, pero más simple, no utiliza tantas herramientas, ¿ya? Y este es un intermedio, ¿ya? Es bueno, el Chrome es muy bueno, por eso lo estoy enseñando, se los estoy enseñando, ¿ya? Bien. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna inquietud? ¿No? Me parece muy bien que les esté... Profesor, una preguntita, este, también, este, estos exploradores también sirven para buscar personas? No, 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 eh, a ver, eh, eso lo vamos a ver muy detenidamente con, con pinzas, ¿ya? Porque ya les voy a decir algo, algunas cosas que yo he investigado, y que posiblemente a veces encuentras la persona, pero no es que busca personas, no, no busca personas, ¿ya? No busca personas, ¿ya? Eh, posiblemente coincida que encuentres una persona que se llame fulano de tal, pero eso de que busca personas, no, no, no busca personas, ¿ya? De repente lo encuentras, ¿ah? Pero no te puedo, no te puedo decir que esto puede ser. O sea, el nombre de apellido de las personas, o nombre de apellido, entonces, puede salir. Posiblemente, de repente encuentres alguna, alguna relación, pero no es su, 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 su función no es esa, ¿no? Su función es buscar información en general, ¿ya? ¿Listo? Bien. Es lo mismo que yo quisiera buscar, por ejemplo, números de teléfono de alguien aquí en el explorador. No, o sea, no, 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 no tiene sentido, ¿ya? O sea, eso tendrías que ir a buscarlo a una guía, ¿no? A una guía de teléfonos, ¿ya? Entonces, por eso les digo, o sea, eh, tienen que, tienen que ver.